3 2 2 3 4 4 4 2 2 1 ¡Vamos! ¡Talto! ¡Vada a vol! ¡Vada a vol! ¡Pasemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Eh! ¡Jole! ¡Jole! ¡Eh! ¡Jole! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mole el mampi! ¡Mole el mampi! ¡Vamos! ¡Aco! ¡Aco! ¡Ora! ¡Cálló banco! ¡Tengo que puse el ancho! ¡Este es todo el carro! ¡Dos! ¡Hihihi! 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 ¡Oh! ¡Hihihi! 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 Gracias.